Están buenísimos con... Señores, pido permiso a cantar ese corrido Lo que se pasa un troquero en la sierra de Zapotillo ¡Y arriba el puerto de Sinaloa, primo! Y al pasar la guarda rayada de Coahuila y Nuevo León A una joven muy hermosa, el troquero debe levantar Le pregunta por su nombre Y en el cual rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Ves aquellas lucecitas que se divisan allá, es el rancho de Maifal, ahí me voy a bajar. Y a los dos o cuatro días el trojero regresó, se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó. A mi compa Pierroy le doy un saludo, a su mamá Conchita, a mi papá Manuel Gallo le doy un saludo, primo. Señor pasele para adentro, déjame solicitarle yo, a esa joven que usted busca hace un año de expectación. Vamos a enviar esto pues, bendita del alma. Saludos para toda la gente del cuatro, la gente del cinco de mayo, le doy un saludo, viejones. Que haré lejos de ti, prenda de mi alma, sin verte, sin oírte y sin hablarte. Que a cada instante intentaré desolvidarme, porque es un imposible nuestro amor. Como si sale el brillo a las estrellas, como impedir que corra el rancho río. Como negar que sufre el pecho mío, como borrarle mi alma esta pasión. Tal vez el cual destino nos condena. Viviendo que me olvide, tengo miedo, mi corazón me dice, ya no puedo. No puedo, no puedo mis angustias soportar. Como dejarle el brillo a las estrellas. Como impedir que corra el rancho río. Como impedir que llorra el rancho río. Como negar que sufra por ti, Josecito. ¿Cómo borrarle mi alma esta pasión? Villar a las Estrellas Río Católico.